Hola Que no se me pase, ¿verdad? Hola Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer la seña para cortina Las personas nos enviaron un mensaje que no sabían cómo hacer la seña para cortina Y les voy a enseñar la que yo conozco Como siempre les digo, si alguien sabe alguna otra que use los sordos en Puerto Rico En confianza envíennosla y la subimos a la página Vamos a hacer cortina, ponemos las manos en cuatro Porque este clasificador se usa para cuando hay un tipo de patrón Y vamos a ver Delineamos como si fuera el balance Y luego bajamos Cortinas Casi siempre las cortinas tienen como que un... ¿Verdad? Pues mire Hacemos esto Y luego bajamos Cortina, vamos a verlo otra vez Un poquito más lejos para que se vea completo Nuevamente Cortina Continúen enviando sus preguntas y nosotros continuaremos subiendo los videos aquí a nuestra página de YouTube YouTube, ponen la mano en lleno YouTube YouTube